Diciembre, fue un cumpleaños de algo muy especial, el Little Kid era Just Man, un candolito, diciembre 8, eso ya está, mañana hay otro cumpleaños, no son 12 añitos, son 7 añitos, yo, anyway, tengo una canción, una angelita, pero muchos, los sellaron, como un parque, los sellaron, no son 8 añitos, no son 8 añitos, la Sabbath es la pina, esta apadita, no son 10 añitos, la pina no es tan mala, la pineta alija, la pineta, la pineta, me da la pineta, ellos no les permitan hacer el son, los vengan a la pina, Hoy no fue fácil la noticia que me llegó Tanta matanza injusta Que uno no se ajusta Con los pecadores la supón alta integridad Con una matanza de unas mujeres inocentes No importa el alquiler de agendimiento Diosito espera arrepentimiento de sus progenitores Me da el gusto que se echen la culpa Ustedes son los culpables Sus hijos nunca se echan a la selva de la calle Como siempre dicen Eso ya no es mi problema Que se la busque por allá lo mejor que pueda Dice que se limpiaron las manos Pero Dios y vos somos testigos de la sangre en la mano Que ustedes tienen la hipocresía de hacer una fila En la católica a beber la sangre de Cristo Cuando tienen el pecado que no se limpia La mancha del vino tinto de su blusa blanca De la ausencia esencial en la vida de sus hijas Siempre esperan un jamillete de flor el día de la madre Cuando ustedes se merecen una hierba mala Que nunca muere como ustedes Ya para el día de su cumpleaños Esperan que te canten la mañanita como un picocho Pero siempre se quejan que estás solo como el sancocho de la suegra Siempre esperan su hija la noche de Nochebuena Para tomarse una foto de una familia perfecta Para comentar y ponerle likes En la cara del libro de la fuerza ajena Cuando te quejaste de tu regalo barato de la pobre hija que está cogiendo cantazos por venderse a lo barato Pero esa princesita viene con los ojitos a guau Y enseguida le apagan la luz más que el apagón del huracán María Que le dicen Ay tú con lo mismo Yo con tantos problemas Ya tú no eres mi problema Mi gente ya esto hay que pararlo en seco Más que una luz hoja de un semáforo Más como la pared del presidente Trump Para que no se sobrepasen de la línea A los padres que guardan jengores Y le aguantan el sustento No se les agiliza el proceso de sus hijos A las madres criticonas que se van con machos ajenos a pegar cuernos Ustedes van a pagar el precio en el infierno Aquí lo que se hace en esta tierra Se paga en esta tierra Como dice el borico A cada celda le llega su domingo Pero mejor tú debes A cada celda le llega su domingo Por ser tan cochina y cochino Cuando ella lo que quería es la copita de mochino Por Diosito mío Ustedes te lo prometo Las llaves botan en la celda de su infierno En la cárcel del olvido A esas madres jengorosas sin motivo Por chinchera, por paquetero Pero paquetera bruta Pero porfiona, vacía con todo el amor de la vida A mi amiguita que le quitaron el amor Y la pararon en seco Por las casualidades de la vida Por la ignorancia No importa lo que nadie diga en realidad La gente habla pero no discrimina Más complejo tienen Usted Que las palabras de la calle Aquí lo que se ve es cariño No de la calle No de los padres policías Que votan por los conjuntos Que mataron a tu hija Que descansen en la eternidad Nuestra bella amiguita Una angelita Volverá un día Para hacer lo que quieras Pero ahora Que Dios te cuida